Me viste desde lejos sola a caminar Con solo una mirada me hiciste temblar Ya estaba imaginando mi alma desnudando Y sin querer que tonta di el número mal Y tú, llegaste a preguntarme cómo estás Qué guapa se ve que no eres de acá Oh, no, no, oh, no, no Oye, Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejas aquí pidiendo más Un poco más, poquito más Oye, Pablo, tú tienes alma de gitano Si te hubieras quedado un poco más Poquito más, tantito más De México, de Madrid Buscándote en París Dime dónde te escondes Si quieres voy a Londres Dime dónde te escondes De México a Madrid Lo hacemos en París Dime dónde te escondes Si quieres voy a Londres Dime dónde te escondes Oye, Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejas aquí pidiendo más Un poco más, poquito más Oye, Pablo, tú tienes alma de gitano Si te hubieras quedado un poco más